Bueno amigos como pueden ver aquí tengo esta gallinita portahuevos hecha en madera hace un tiempo atrás había hecho una para 20 huevos pero a petición de una fiel seguidora me pidió que le hiciera una para 30 huevos para tenerlos más organizados entonces los invito a que me acompañen a ver el paso a paso vamos a comenzar tengo esta tabla de 1.5 centímetros de espesor por 16 de ancho medimos 30 centímetros de largo y procedemos a cortar con la caladora y así tengo 3 unidades iguales esta broca sacavocado de 32 milímetros la usamos para marcar unos círculos a cada 2 centímetros de distancia y así hacemos 5 círculos en cada lado luego marcamos 2 centímetros en todo el centro así como lo ven aquí ahora colocamos una tabla encima de la otra prensamos y procedemos a perforar y a la vez vaya marcando la que está debajo como ven así marco y seguimos perforando ya terminado miren como quedó la pulimos un poco para que nos quede aún mejor y así hicimos con las otras ahora le sacamos el borde quedando así y con la lijadora lo lijamos de la misma tabla medimos 20 centímetros de largo nuevamente medimos pero ahora son 8 centímetros y procedemos a cortar para sacar estas dos unidades y verificamos las medidas que si sean las correctas ahora las ubicamos aquí que quede de 5 centímetros de cada lado y 7 centímetros de los bordes y perforamos echamos colbón y pegamos aquí le coloque este peso para hacerle presión y dejamos que pegue bien procedemos a atornillar nuevamente echamos colbón pegamos esta encima de la otra para ir armando cada sección ya que son 3 secciones nuevamente colbón para pegar la última tabla y aquí están las 3 secciones le hacemos dos perforaciones y la fijamos con tornillos le pasamos el cepillo manual para detallar mejor los bordes ahora marcamos en la tabla con este molde de papel y con la caladora procedemos a sacar la figura de la gallina le pasamos el disco flap y la dejamos bien elegante hacemos otras dos perforaciones le aplicamos colbón y estos dos taquitos de madera los introducimos donde perforamos también perforamos aquí la pintamos así para ir dándole más forma de gallina y así quedó nuevamente le echamos colbón en los taquitos y la pegamos procedemos a echarle sellador para darle un mejor color la pueden pintar del color que deseen miren como va quedando le pegamos con pegamento instantáneo a los ojitos y estos cuatro taquitos también se los pegué en esta parte para que nos quede un poco más levantada miren así fue como quedó nuestra gallina para organizar los huevos vamos a surtirla a ver qué tal se ve y como se dan cuenta quedó espectacular esto fue todo por hoy espero les haya gustado nuestro trabajo nos veremos en un próximo video esto es Haciéndolo Fácil Haciéndolo Fácil Haciéndolo Fácil